Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos como cada mañana a nuestro devocional diario. Damos gracias al Señor porque todas las mañanas podemos encontrarnos, empezar el día con nuestro Dios, con su bendición, presentando nuestras vidas, presentando toda actividad, toda palabra, todo lo que vamos a hacer al Señor cada día de oración. Hoy nos corresponde reflexionar en torno a un versículo que se encuentra en la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Corinto, concretamente en el capítulo 3, el versículo 6. El título de este devocional de hoy sería Ministros de un Nuevo Pacto. Dice así la palabra del Señor, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata más el Espíritu vivifica. La palabra nuevo pacto para nosotros es una palabra, una expresión tremendamente importante. Cuando hablamos del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, realmente esa palabra no es correcta, porque un testamento es un documento oficial que deja por escrito una persona que sabe que tarde o temprano morirá y quiere dejar por escrito su última voluntad, su herencia a sus hijos, a sus amigos, a su esposa o a quien sea. Llamar a la primera parte de la Biblia desde el Génesis hasta el Libro de Malaquías, Antiguo Pacto o Antiguo, perdón, Antiguo Testamento, es un error, porque Dios no cambió de opinión. Primeramente Dios no iba a morir, Dios no morirá jamás, Él es eterno, Él vive desde la eternidad hasta la eternidad. Y entonces después se arrepiente y tiene que hacer un Nuevo Testamento, porque parece como que se equivocó, parece que quiere añadir algunas cosas que se olvidó escribirlas o anotarlas en ese Antiguo Testamento. Realmente lo correcto sería hablar de pactos. Dios hizo un pacto con un pueblo, con una nación llamada Israel, a través de ese pueblo, fue preparándolos para la venida del Mesías, pero el Nuevo Pacto, esa relación ya no a nivel nacional, sino personal, ya estaba profetizada por el profeta Jeremías. Y en la última cena, la última noche que el Señor pasa con sus discípulos, es cuando Él establece ese nuevo pacto, mucho más amplio, mucho más profundo, sobre mejores promesas, repito, no sobre una relación nacional, sino sobre una relación personal, relación personal que el hombre puede y debe de tener con su Dios, con su Creador, todos los días de su vida. Ahora, así como en el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, como algunos lo llaman, había ministros, había levitas, había sacerdotes, había también un sumo sacerdote, que eran los que enseñaban la ley, los que enseñaban, digamos, los estatutos, los mandamientos, los preceptos, las enseñanzas de ese antiguo pacto, simplemente por haber nacido en la tribu de Levi, ya automáticamente formaba parte de la casta sacerdotal, ya ahora en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, si lo prefieren, todos y cada uno de nosotros ya somos parte de esos privilegios, de esos honores, de esas bendiciones tremendas de poder predicar y difundir la palabra de Dios, seas o no predicador, seas o no pastor. Pero además de todo eso, Dios ha levantado, Dios ha constituido y capacitado a personas con conocimiento de las Sagradas Escrituras, con sabiduría, ¿verdad?, con experiencia, para que nos puedan ayudar y ministrar y poder conocer cuáles son las repercusiones de este nuevo pacto que Dios ha hecho con todos y con cada uno de nosotros. Cuando dice que la letra mata y el espíritu vivifica, en absoluto se refiere al estudio de la palabra de Dios. Es una interpretación totalmente errónea cuando algunas personas, incluso les he oído decir, que no es necesario el estudio de la palabra de Dios, no es necesario la preparación, porque al fin y al cabo la letra mata. Bueno, lo que mataba era la ley. En la ley no había misericordia. En el nuevo pacto sí hay misericordia, sí hay gracia. ¿Se acuerdan ustedes cuando trajeron a aquella mujer, según los judíos, sorprendida en el mismo acto de adulterio? Ellos sabían que la ley ordenaba matar a tales personas. Sin embargo, el Señor Jesucristo dice, perfecto, la ley dice eso. Pero para poder cumplir esa ley, uno tiene que estar libre de pecado y tiene que estar en unas condiciones que ninguno de ustedes, por cierto, está. El que esté sin pecado, arroje la primera piedra contra ella. Y dice que todos se sintieron aludidos y todos arrojaron las piedras y se marcharon. Bueno, el Señor no es que hizo la vista gorda de su pecado, no es que el Señor estaba permitiendo que esta mujer cometiera ese o cualquier otro pecado, pero es que en el nuevo pacto hay algo que se llama gracia, hay algo que se llama perdón, misericordia. En el antiguo pacto la gente tenía que ir constantemente con animales inocentes que eran degollados, eran presentados como holocaustos, como sacrificios, para que sus pecados fueran cubiertos, no perdonados. Porque también dice la palabra de Dios que la sangre de los toros y de los machos cabríos no perdonaban pecados, solamente cubrían y digamos que preparaban, anticipaban la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, sacrificio perfecto que por fin, definitivamente, nos ha limpiado, nos ha perdonado y nos ha colocado en una posición mucho más elevada. Independientemente del apellido, de la familia, de la nación a la cual usted pertenezca o en la que haya nacido, usted ahora puede tener íntima comunión y relación con Dios. En el antiguo pacto o antiguo testamento no era así. Solamente los levitas, solamente los sacerdotes, los que se dedicaban única y exclusivamente a ministrar al Señor, eran los privilegiados de poder entrar al atrio, de poder entrar al lugar santísimo a través del sumo sacerdote, eran los únicos que podían tener ciertos y determinados privilegios. Los demás, pues a depender de ellos, los demás a mirar. Lamentablemente hay algunos hoy en día que piensan que son los únicos iluminados, los ungidos de Dios, que son los privilegiados que tienen acceso a la presencia del Señor y a una serie de privilegios. Y los demás, ¿verdad?, como pobrecitos borregos, como pobrecitos ignorantes, tienen que depender de los iluminados, de los grandes ungidos, de los grandes varones de Dios para poder recibir una migaja, una pequeña bendición. Eso es rotundamente falso y totalmente antibíblico. Todos somos hijos de Dios. Hace unos días veíamos en uno de nuestros devocionales que ahora todos somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si además de formar parte de este nuevo pacto como hijos y como hijas de Dios, hemos tenido el honor y el privilegio de haber sido llamados por el Señor para anunciar esas virtudes, para enseñar a la gente a disfrutar de su relación con Dios, pues esa capacitación no viene de nosotros mismos. Por nosotros mismos nada podemos hacer. Damos toda la gloria y toda la honra al Señor y le damos muchísimas gracias porque sabemos que Él es el que nos capacita. Él es el que nos hace personas eficaces en el reino de Dios. Y si hay algún mérito es por la gracia de Dios. No es por nuestra sabiduría, por nuestro carisma, por nuestros dones o experiencia. Es el Señor el único digno, el único merecedor de llevarse toda la honra y toda la gloria porque gracias a Él podemos hacer lo que hacemos y sin Él estamos totalmente perdidos. Hay de aquellos que piensen que por su influencia, por el número de personas que tienen en sus congregaciones, por el título que ostentan de presidentes o incluso títulos inventados que no están en la Biblia como superintendentes, etcétera, etcétera, son capaces de hacer y de alcanzar los objetivos que han alcanzado. Nada más lejos de la realidad. En todo caso, después de haber hecho todo lo que el Señor nos llamó que hiciéramos, nos vamos a considerar pues siervos inútiles, siervos y esclavos de Jesucristo, instrumentos utilizados temporalmente por la gracia y por la misericordia de Dios. Pero que la gente sepa que es el Señor el que capacita, es el Señor el que sustenta, el que fortalece y el que nos ayuda a seguir adelante. Así que, mis queridos hermanos, vamos a presentar hoy nuestras vidas y nuestro este día que recién comienza nuestro Dios para que Él abra nuestros ojos y seamos capaces de entender las repercusiones maravillosas, los privilegios extraordinarios que fluyen de ese nuevo pacto que ya fue realizado hace dos mil años en la persona, en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Él, hoy podemos estar en pie y gracias a Él podemos seguir avanzando y conquistando terreno y llevando el Evangelio a lugares distantes, a lo mejor no presencialmente, pero sí a través de la fuerza, de la influencia de las redes sociales, podemos seguir ministrando y llevando esperanza, aliento y fortaleza y ánimo a miles y a millones de personas, muchos de los cuales ya han entendido lo que significa ser un hijo y una hija de Dios, muchos de los cuales ya están disfrutando del honor y del privilegio de ser hijos de Dios y de formar parte del cuerpo de Cristo. Si usted todavía vive como un mendigo espiritualmente hablando, si usted no está disfrutando de esta vida nueva, de esta relación con el Señor, yo le invito que en este momento, dondequiera que usted se encuentre, le diga Señor, yo quiero conocerte, yo te rindo mi vida, yo reconozco que separado de ti estoy perdido y también te pido Señor humildemente que limpies mis pecados, que transformes mi vida y que tú me hagas un hijo, una hija tuya y que yo pueda comenzar a caminar en victoria con la bendición tuya cada día de mi vida y que poco a poco yo vaya creciendo, desarrollándome y madurando como creyente para que de esa manera pueda ser también un instrumento útil en tus manos, capacitado y eficaz en el reino para que a través de mi vida muchas personas puedan conocerte a ti. Oramos mis queridos hermanos en esta mañana, presentamos nuestras vidas al Señor y ponemos todo en sus manos. Bendito Padre Celestial, gracias por el privilegio de formar parte de un nuevo pacto, un pacto de vida, de gracia, de misericordia, un pacto que se llevó a cabo gracias a tu sangre derramada en la cruz. Gracias Señor porque la confirmación de ese nuevo pacto fue tu resurrección. Sabemos que tú vives y sigues transformando vidas y sigues rompiendo ataduras y cadenas espirituales, libertando los cautivos y dándole vista a los ciegos. Te pido Señor que disfrutemos de esta nueva relación, de esta nueva comunión con nuestro Creador, con nuestro Señor y Salvador. Y gracias Señor por la salvación tan grande que nos has dado que nada ni nadie nos puede quitar. Ayúdanos a mantenernos firmes, a cuidar de nuestra salvación con temor y temblor, no sea que nos deslicemos, y podamos mantenernos firmes y en victoria todos los días de nuestra vida. Gracias Señor te damos por este nuevo día de vida. Ponemos todo en tus manos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, que Dios les bendiga a todos ustedes. Les deseo que tengan un día lleno de la paz y de la bendición del Señor. Este es el día que Dios nos ha dado para que nos gocemos y nos deleitemos en él. Decirles que no tenemos ningún problema, ningún inconveniente en que ustedes compartan estos devocionales, estas enseñanzas con sus amigos, familiares y contactos. Lo que creo que no es correcto es que algunas personas abran en mi nombre o bajo el título de nuestro ministerio, páginas en Facebook, canales en YouTube, con la excusa de que están difundiendo la palabra de Dios. Lo único que hacen es crear confusión. Tengan mucho cuidado queridos hermanos. Hay gente que ni siquiera son creyentes y utilizan nuestro material después para pedir ofrendas y para pedir dinero. Tengan mucho cuidado, sean prudentes. Hay muchos incluso inconversos que se hacen pasar por cristianos evangélicos, por pastores y abren canales con mis devocionales, con los cultos que transmitimos aquí en las Islas Canarias. Y después ya digo, se dedican a pedir ofrendas y se dedican, en fin, a engañar a la gente, haciéndoles creer que somos nosotros. El Centro Evangélico Vida Nueva solamente tiene un canal oficial en YouTube. Fíjense siempre en el número de suscriptores que ya casi, casi con la ayuda del Señor estamos llegando a un millón. Si no se ha suscrito, le animo a que lo haga. Y en Facebook solamente tenemos un solo canal. Que Dios nos guarde del maligno, que Dios cuide nuestras vidas y seguimos adelante dándole gracias por supuesto a todos y a cada uno de ustedes cada día por sus oraciones, por la forma como nos apoyan. Seguimos adelante agarrados y confiando en nuestro Dios. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Vienes contra mí, con espada y jabalina. Yo voy contra ti, en el nombre de mi Dios. No te tengo miedo, por muy grande que tú seas, hoy te venceré. Y todos lo verán. Vienes contra mí, con espada y jabalina. Yo voy contra ti, en el nombre de mi Dios. No te tengo miedo, por muy grande que tú seas, hoy te venceré. Y todos lo verán. Al enemigo yo vencí, en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está ahí, Miguel que viene contra mí. Por un camino vendrá, ni por siempre huirá. El enemigo yo venceré. El enemigo yo vencí, en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está ahí, Miguel que viene contra mí. Por un camino vendrá, ni por siempre huirá. Y aunque nadie se atrevía, pelear contra el gigante, era día de victoria y de gloria para Dios. Porque Dios traía una piedra, al gigante yo vencí, porque había provocado al Dios de Israel. Al enemigo yo vencí, en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está ahí, Miguel que viene contra mí. Por un camino vendrá, ni por siempre huirá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!